Buenos días. Sean todos bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Miltonio Muñoz. Pertenezco a la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología. Egresado de esta Universidad de la Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses actualmente, pues pertenezco a la planta docente de la institución y es para mí un placer presentarme entre ustedes con el desarrollo y la experiencia del trabajo de investigación titulado Impacto de la Educación Ambiental en la Entomología Forense y la Conservación del Ecosistema en el Área Forestal de los Valles de Cañaza de la República de Panamá. Importante es conocer de antemano si más que nada nosotros los panameños y las personas extranjeras que visitan nuestro país conocen el Área Forestal de los Valles de Cañaza. El Área de los Valles de Cañaza es un área forestal que alberga una gran diversidad de flora y fauna y la importancia del trabajo de investigación que desarrollamos era más que nada dar a conocer la importancia de la conservación de la biodiversidad que año tras año se va perdiendo por la tala y quema y las actividades antropogénicas que se desarrollan en esta zona. Actividades antropogénicas y la falta de educación ambiental por parte de los moradores que año tras año lo que hacen es deteriorar más el ecosistema y es un ecosistema en el que ellos mismos conviven, ¿verdad? La problemática más que nada estaba basada en la necesidad realmente de promover toda esta información de la educación ambiental efectiva en esta región, la generación de políticas ambientales y la inclusión de toda la población en la conservación del ecosistema y en la conservación también del recurso hídrico, fuentes hídricas que bañan esa zona de nuestro país. Todo esto pues incluyendo extensas áreas de vegetación que dentro de nuestra zona incluyen pinos del tipo Caribe en el área forestal de Cañaza. El objetivo de nuestro proyecto pues era realmente demostrar cuán importante o el impacto que podría tener la educación ambiental en el área forestal de los valles de Cañaza y comprender la pérdida de la biodiversidad gracias a las consecuencias ambientales desfavorables producto de las actividades antropogénicas y de la falta de políticas ambientales. ¿Qué beneficios buscábamos con esta implementación de este trabajo de investigación? Pues generar una vinculación con las instituciones educativas, que las instituciones educativas sintieran esa necesidad de llevar a los estudiantes a conocer y a generar programas de educación ambiental. La comunidad científica que incluía a los investigadores y científicos que se involucraran en la conservación y en temas de biodiversidad y pues sobre todo también las autoridades locales para la generación de todas estas políticas que nos permitieran a nosotros conservar año tras año nuestra área forestal. Informar la manera en que la educación ambiental influye en la conservación del ecosistema evaluando todo lo que tenía que ver con el impacto de la educación ambiental. Un punto también muy importante aquí vendría siendo lo que es el desarrollo de la entomología forense, es decir, nuestro proyecto de investigación también tenía un enfoque forense, toda vez que el desarrollo de la entomofauna cadavérica en distintas áreas de nuestro país puede variar dependiendo de cómo nosotros alteramos el ecosistema y el ciclo de vida de esa especie. La entomología forense pues obviamente se ve afectada con todas las actividades antropogénicas y la falta de educación ambiental. Nos basamos en nuestro desarrollo legal, pues en los objetivos de desarrollo sostenible, el 13 y 15, la acción por el clima y la vida de ecosistemas terrestres. El área forestal de los Valles de Cañaza pues es un tesoro nacional para nosotros los veragüenses, además de conservar los recursos naturales, sus bosques actúan como sumideros de carbono y que ayudan a mitigar el cambio climático, es decir, el área forestal de los Valles de Cañaza es un pulmón viviente en cuanto a generación de un ambiente sano, que es lo que realmente estamos buscando nosotros. Aquí imágenes de especies que se encuentran dentro de nuestra área, algunos reptiles. Acá tenemos especies de insectos, lepidópteros, dípteros, algunas especies de flora, frutos que también se pueden cultivar en la zona. Y nuestra implementación se basó en el desarrollo de una encuesta semiestructurada, una encuesta estructurada y una entrevista semiestructurada. Primero que nada, pues la observación del lugar, el área forestal de los Valles de Cañaza, toma de vistas fotográficas. Esta más bien vendría siendo lo que era la observación y la documentación fotográfica. Luego de esto hicimos una entrevista semiestructurada a tres gestores o administradores del área, más que nada para conocer qué tanta información se tenía, qué tanto proyecto de conservación ambiental se tenía en el área, qué tanto desarrollo ambiental sostenible se estaba desarrollando en el área forestal de los Valles de Cañaza. Y una entrevista semiestructurada a 126 individuos de áreas cercanas y de áreas un poco distantes de área forestal, pero que pertenecían al distrito de Cañaza. Los resultados de nuestra investigación estaban basados en preguntas, como por ejemplo, el nivel de educación de las personas, qué tanto conocían sobre las reservas de los Valles de Cañaza, la importancia del área forestal dentro de la conservación de la biodiversidad. Si consideraban los individuos o los habitantes de esta zona que las actividades humanas de tala y quema de la vegetación afectaban negativamente el área forestal de los Valles de Cañaza. Es evidente pues que la gran mayoría, por no decir realmente todos, estaban de acuerdo en que afectan negativamente. Si habían participado realmente, aquí nos dimos cuenta de que dentro de la zona o dentro del distrito de Cañaza no existen programas de educación ambiental, específicamente que promuevan el conocimiento del área forestal de los Valles de Cañaza y más que nada que promuevan un desarrollo sostenible. Si no tenemos, si carecemos de programas de investigación, programas de educación ambiental, también vamos a carecer de saber si tienen o no efectividad. Es decir, para poder conocer la efectividad de estos programas tenemos que implementarlos. Y lastimosamente en nuestra área no tenemos esa implementación. También preguntas como si habían observado dentro del área actividades de tala y quema, si conocían las principales especies animales y vegetales que se veían afectadas. Y esta era una pregunta que realmente a mí me causó mucha impresión, el saber de que las personas desconocían o desconocen qué especies animales y vegetales se encuentran en nuestra zona. El desconocer las especies también nos lleva a desconocer el grado de peligro que tienen ellos para poder extinguirse. Si consideraban que la tala y quema, que eran realmente las dos actividades que estaban considerando, afectaban el desarrollo de la flora y fauna. Sí afecta el desarrollo de la flora y fauna. Y muy importante también aquí conocer si estaban dispuestos a participar de programas y actividades de educación ambiental o conservación del área forestal de los Valles de Cañaza. Y es importante aquí saber de que sí están dispuestos. Es decir, la importancia que tiene nuestro trabajo en saber de que las personas sí están dispuestas a participar de proyectos de investigación. También puede conocer cómo la educación ambiental influye en la conservación de los ecosistemas. Todo esto nos lleva a decir que dentro de las recomendaciones que podemos brindar con el desarrollo de este trabajo, que también pueden encontrar en las plataformas de la universidad, si están interesados en conocer un poco más sobre este proyecto de investigación, pues vincular a los colegios locales, extensiones universitarias, mediante giras educativas. Las giras educativas son muy importantes porque nos permite tener un conocimiento vasto sobre el área, saber qué tanto peligro ocurre dentro de las actividades que nosotros desarrollamos dentro de esta zona. Capacitar a los pobladores sobre prácticas agrícolas sostenibles y promover el mejoramiento de la producción agrícola. Es muy importante para generar un ambiente más cordial y ameno y que nos permita tener ese desarrollo sostenible que estamos buscando. Pues finalmente aquí tenemos algunas imágenes del área forestal de los valles de Cañazas. Esta primera vista que tenemos a la mano izquierda es una vista de la vía que nos conduce hacia el área forestal de los valles de Cañazas. Hacemos una pequeña parada en uno de los distintos miradores que existen en el camino. Este mirador que tenemos aquí le conocen como el mirador alto a la mina. Desde aquí se puede visualizar gran parte de la zona boscosa que comprende el área forestal. Acá pues esto ya sería en el área, ya dentro del área forestal que abarca zonas como los lajones. Aquí tenemos un sembradío de espinos. Esta parte de acá que es también muy importante conocerla, la destrucción que tenemos gracias al incendio que se produjo cerca de las laderas del río Cañazas. ¿Verdad? Y esto es importante señalarlo aquí porque el desarrollo que tenemos en esta zona es bueno. Realmente el desarrollo nunca es malo, siempre y cuando busquemos la preservación del medio ambiente y un desarrollo sostenible. Esta área que está aquí evidentemente se devastó en una noche y realmente la vamos a recuperar dentro de muchos años. Es decir, destruimos en un momento y recuperamos en un momento muchísimo más largo. Acá pues otra vista de la zona boscosa. Vista de zona boscosa. Aquí un área que está destinada pues al asentamiento de personas que están relacionadas con el medio ambiente y que para su subsistencia no destruyen el bosque. Bien, para finalizar pues estas últimas dos diapositivas que muestran pues mi persona en el área forestal y última vista de la zona boscosa del área forestal, los valles de Cañazas. Para finalizar pues no me queda más que agradecer la oportunidad que me pudo haber brindado la red de Iberoamericana de Medio Ambiente para desarrollar este proyecto de investigación, invitarlos a conocer más sobre el área forestal, los valles de Cañazas e incentivar a que se promueva la educación ambiental y más que nada los proyectos de desarrollo sostenible que nos lleven a nosotros pues a tener ese desarrollo que tanto necesitamos, ese desarrollo armonioso con el medio ambiente. Muchísimas gracias.